Este es un curso que se realizó en el año anterior, se organizó por todos los señores jueces para la Asociación de Funcionarios Judiciales de Pastaza. ¿Organizó los jueces? Sí, todos los jueces de la provincia, los 20 jueces que somos, 18 jueces que somos, 19 jueces. Organizamos todos los señores jueces para nuestra asociación, posteriormente la asociación se separó y cada uno de los jueces que organizó, cogió la parte proporcional de su aportación y se acabó. ¿Y el aval lo da usted? Sí, yo como presidente, así es. ¿No es legal este aval? No, si usted le código… ¿Por qué hay un libro económico aquí de 20 y 40 dólares? Sí, el código orgánico de la función judicial y es más la resolución que tenemos, indica que yo puedo hacer con decoraciones y yo puedo hacer todos los eventos de capacitación. ¿Y autorizar, por ejemplo, cobro ese? Sí, eso era para la asociación. ¿Por el costo? Claro, por los costos que genera la realización. ¿En el informe económico que lo realizó usted y la señora Araujo, sobre lo que dice que la doctora Pinaela Araujo, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto? La cantidad no la recuerdo, debe estar ahí, es más, ni siquiera aún se han liquidado todo porque hay rubros que no se han cobrado. ¿Y cuántos asistieron? Unas 100 personas alrededor. ¿Por 40 dólares? No todos son de 40 dólares. De 20 a 40 dólares. ¿Hubo otro curso o solo este? No, 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 este fue el único porque, como les digo, ya se acabó la asociación, entonces no se prosiguió. ¿Qué temas se trataron en ese seminario? Fue de derecho penal, fue de derecho penal, tuvimos la visita de jueces nacionales acá. Expositores nacionales. Sí, 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 incluso ustedes hicieron algunas coberturas de eso, se transmitió en línea, así es. De hecho fue un muy buen curso, contó con el aval de la universidad, de la presidencia de la corte, que soy yo, eso. ¿Y usted también cobró algún recurso ahí? No, 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 yo no puedo cobrar, yo no puedo cobrar, imposible. A ver, el tesorero era la doctora Pilar Raúl, Pilar Guarreño y el coordinador, el doctor Mauricio Villarreal. ¿Pero este documento sí lo firmó usted, no? Todos firmamos este documento, por los 19 jueces, faltan otras hogas ahí. Y como le digo, todavía el informe económico nunca se acabó, porque el encargado, que es justamente el juez Mauricio Villarreal, todavía no, habían rubros que nunca se le quedaron. ¿Pero se va a finiquitar esto para el informe? Entiendo que sí. Porque aquí dice que usted y la doctora Pilar Raúl son los que van a entregar este informe. Sí, pero como le digo, no se finiquitó porque había todavía cuentas pendientes de aclarar, todavía no se aclaró. ¿Se volverá a hacer otro curso alguna vez? Yo creo que con la experiencia, estos cursos deben seguirse haciendo, y este fue el inicio para que se sigan haciendo más cursos por parte de otras entidades. Por supuesto que se van a hacer y se tienen que volver a hacer. De mi parte, yo soy presidente de la Asociación de Funciones Judiciales de Pastaza, la más antigua desde el año 2011. Entonces, por mi parte, yo creo que sí vamos a hacer otro curso porque se necesita capacitación. El problema no es que haya cursos de capacitación, el problema es que no haya, porque a partir de este curso de capacitación hicieron un montón, y eso fue muy bueno porque vinieron gente de Tena, de Macas, a capacitarse. Entonces, obviamente el hecho de que usted quiera hacer capacitaciones va a generar siempre cosas buenas y cosas malas. Considera que ninguna capacitación es negativa y se tienen que seguir haciendo. Pastaza, el año anterior creo que hizo unas cuatro o cinco, no solamente se hicieron otras entidades, y fue muy bueno porque se va consolidando como la provincia amazónica sede de capacitación. Lo mejor por nuestra cercanía con la sierra y porque hay gente que quiere hacer y se debería en este año hacer más. Yo, de mi parte, pienso hacerla, por supuesto. Y no tienen que todas ser gratuitas. Nosotros tenemos como función judicial capacitaciones online gratuitas y pueden inscribirse cualquier persona. Hay capacitaciones que son pagadas, ¿por qué? Porque los expositores… Presenciales. Claro, son presenciales y porque los expositores necesitan comer, necesitan transportarse, necesitan… Entonces, obviamente tienen que ser remuneradas. Y cualquier persona puede inscribirse o puede asistir, si es que lo desea. Y si no lo desea, pues no… ¿Cuál era la parte de la universidad? Ah, la universidad, todos los docentes nos capacitó con este curso. Claro que sí. Todos los docentes fueron a este curso de capacitación. ¿Y la oficia que dieron ustedes cuál fue? La organización. Es que si es que nosotros nacíamos, ¿quién hace aquí? Sí. Por eso les decía, nosotros hicimos, fuimos los primeros que hicimos a los años este seminar. Y a partir de eso se hicieron más. Eso fue muy, muy provechoso. No le veo… no le veo punto negativo, por el contrario. Si ustedes ven, a partir de eso se hicieron más. Y yo este año pienso hacer otro como asociación. Y por supuesto que espero que sea el semillero para que se sigan haciendo más. ¿Qué incluye ese valor económico, Víctor Medina? Hay certificaciones, hay CDs que se… Ayudas, memorias. Ayudas, memorias, transmisión de… en web, hay transporte, alimentación, incluyo, no sé. Ustedes como… Diáticos. Sí, para algunos, para algunas personas que no… que cobran por tus horas. Ahora, lo importante de todo esto es que la organización en sí es algo bastante complicado. Porque no es tan fácil como sentarse y ir a recibir el curso. Es… depende o necesita bastante logística. Cuéntame más o menos, ¿cuánto más o menos calcula la logística que se organizó por parte de ustedes? No tengo números exactos ahorita para decirle porque, como digo, ya esto fue hace un año, aproximadamente. Así es.